Bueno, 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 vamos con el siguiente capitulito, el número 12 del mundo 14 y es verdad, estábamos con el coche supervelocidad en un santiamén y que estabilidad, no tendremos, uff a ver, a ver, a ver, si tendremos lío tengo que ir con esto vamos aquí, en este lado moneditas vale, me está, no puedo hacerlo con el mando este tengo que ir con los deditos en la pantalla porque me salta esto y nunca me reacciona le hemos dado ahí, buen derrape que guapo este ey, un orbe estamos casi en la mitad, eh vamos allá oh, he perdido ahí un orbe, ¿no? he perdido ahí un orbe me va a tocar repetir esto, eh lo haré después uno de tres he perdido, eh y moneditas creo que no he perdido ninguna a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver y ahí acabo de perder otro orbe ¿soy bobo o qué me pasa? es que pienso que es mierda me queda solo una vida, eh pienso que eran antorchas pero no, no son antorcha parece que se ve el final espero que no se me apague el mando por ahora sigue aguantando ala Valencia se nos metió por medio Valencia se ha estropeado el motor no llegaremos muy lejos no pasa nada casi hemos llegado pues creo que he perdido dos orbecitos ahí, eh me temo que sí que he perdido dos orbecitos lo dice, será me la licera aunque tu propósito no sé si no el honor o la salvación es el sol artificial de allí es imposible cambiar el destino que haya llegado aquí un poco ridículo hemos visto que tienes montado en el laboratorio todo el tinglao vaya sin vergüenza vale vamos a pasar esto un poquito o sea que me pertenece y no puedo decirlo sin importar cuántas veces tenga ta 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 pienso derrotarte esta vez a ver me toca darle con el dedito jamás me rendiré ni siquiera en este infinito ciclo de brusker porque encontraré la manera pristila wow nos enfrentamos a él será de esto de muy complicado ganarle si no tenemos curandera aquí nos cura nos protege vale ya estamos muertos estamos muertísimos gain over realmente tenemos que ganarle realmente tenemos que ganarle lo veo muy difícil vamos a gastar aquí gemas por un tubo no 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 buah porque no le puedo cortar aquí meteos aquí chicas chicas cuando me rompe eso me deja en en bragas casi es mejor no meterse ahí casi es mejor meterse no meterse ahí pues no tengo tampoco muchas gemas porque me lo he gastado en invocaciones que ha salido hoy precisamente actualización me meto aquí no puedo hacer que me rompa esto es que tío cuando hace eso es imposible me he salido esta vez bueno ya vamos por una quinta parte de su vida a ver donde te paras como gain over tío como que game over revivimos creo que es la última que puedo gastar no me voy a quedar aquí dentro nos deja exactamente igual tío me quede dentro no me quede dentro esta vez sí perdona todo será en vano fardas demasiado no es que estamos allí o sea nunca lo habéis notado que os han tomado el pelo que estáis siendo manipulados déjate de paparruchas priscilla es la culpable si tienes belial nena nos la ha tomado esto concluye aquí todos vosotros no sois rivales para mí nos han vendido y nos han vendido gato por liebre muy de chino eso vender gato por liebre ojito y completar mi nacimiento vale pero no no termina aquí esta historia majestad eso eso a priscilla intromisión ha llegado a su fin os ha arrestado ambos yo me haré cargo de él como premio voy a ingerirte es un honor señor bilial vamos a darle para que conozcáis vuestros límites el resultado continuará invariable de todas formas estas tierras a ser mi ofrenda eso no sucederá libraré a priscilla de tus garras belial la madre ah no pero que que brujería es esta mi cuerpo no me obedece está regresando el tiempo lentamente no se puede detener vale termina aquí esto cero días antes de cero horas que digo cero días cinco horas veinticuatro veintitrés veinticuatro vale como todos los capítulos y cambiamos de fase pero vamos voy a repetir esto ya no creo que os interese ver justo he dicho lo de los orbes tal entonces voy a cortarlo por aquí pasamos al siguiente nos toca el trece y veo cuatro puestos así que serán cuatro más trece catorce quince dieciséis y diecisiete no sé bueno aún nos quedan aún nos quedan fasecitas y nada chicos espero que os haya gustado que os hayáis divertido que os hayáis entretenido y nada una vez llegados hasta este punto espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falle